Ayer, la nada o mañana, y si faltan segundos, calma Creo que el abuelo está mediana, y sigue en otro mundo Voy por ese rumbo, cuando las letras en las hojas se rebalsan Solo calma Ayer, la nada o mañana, y si faltan segundos, calma Creo que el abuelo está mediana, y sigue en otro mundo Voy por ese rumbo, cuando las letras en las hojas se rebalsan Solo falso Es el ruido del silencio, lo escuchas, no grita Parecido al fluido del inmenso ácido de su vida Sin letras en el lienzo, nacido con un corazón que no valpita Entre voces de plácidos y labices de cascarados por termitas Si, estoy nervioso, no sé qué está pasando Las letras se derriten y la luna está grabando Salen las lombrices y los pájaros se están alimentando Y lo repito Me sigue hablando el tiempo donde habido Capaz que me ligue, flotando con el viento Y si lo admito, mi cuerpo sigue Y es verano, y de todos modos me cae en gota Me refresco y pesco este nuevo año Sin apodos, hasta terminar con esa gota Aunque limpie con un paño el rebaño La ruta es la misma, nos agota Absoluta es la firma que esa nota Absoluta es la firma que esa nota No, 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 no No, 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 no